...que sale de Aries, ingresa en Tauro, y justamente ingresa en el signo del dinero. Bien, va. Por eso, y va a afectar al mundo, o sea, a todo este eclipse. A favor o en contra, Luz, es una muy buena pregunta. Mirá, yo soy de las que ve todo al favor, a favor. Este eclipse es ideal para todos. ¿Por qué? Porque este eclipse nos va a ayudar a, por Urano, que habla de la humanidad, a crecer. O creces o creces. ¿A qué signos va a favorecer y a cuáles? Mirá, acá yo traje una palabrita para cada signo. Les quiero decir que lo pueden ver desde Buenos Aires, se ve todo, Catamarca, el sur. Lo podemos ver en San Juan, Tierra del Fuego. ¿Qué hacer ese día? ¿Qué hacer ese día, esa noche? El que tiene un jardín, se pone un poquitito, unas horas en el jardín, para recibir esa energía lunar. Con repelente. ¿Eh? Con repelente. Sí, pero por ahí no tenemos suerte y no hay monjitos todavía. Va a estar fresco, Fanny, creo que seas... O con repelente, o viste que te tapás un poquito. Y el que no tiene jardín, al balconcito. Y el que no tiene al balcón, siempre hay una cama. Siempre hay una camita que está dada de una ventana y ves la luna, no me digas que no. Siempre estás mirando a la luna y si no te levantás un poquito y la buscás, porque hay que conectarse... Y vas a una plaza. Con el universo. A la costanera, chicos. A la costanera, se ve genial. Es hermoso llevar a los chicos a ver esto. O sea que si yo no salgo a verlo, no me beneficio. No, ya lo estamos sintiendo. No es necesario salir. Acercate a la ventana. A ver lo que te cuesta. Bueno, no sé si va a tener una ventana. No, igual se va a ver, se va a ver. Vamos a tener una noche hermosa, la vamos a poder ver. Lo importante es recibir esta energía. ¿Por qué? Porque es una luna que va a traer cambios. Pasión, como el fuego, la fuerza. Nos va a despertar a la mayoría mucha intuición. Vamos a empezar a manejarnos con cosas nuevas. Con intuición, percepción. Cuando uno tiene que cambiar o mudar, si decís, ¿me mudo o no me mudo? Estoy bien en este lugar. Ya me mudé. Empezar a buscar los sentidos. Y el que se mudó, el que se mudó dice, bueno, voy a agregar esta plantita acá. Tranquilo, lo tuyo. Porque la planta, aunque sea un departamento chico, meto la naturaleza adentro de casa. Antes en las mesas se ponían las frutas, ¿te acordás? Sí, claro. Esas fuentes, las frutas de estación. Exacto, frutas de estación, que vos entrabas y ya agarrabas una fruta. Ahora tenés que lavarla con lavandina. Hay que hacer un montón de cosas antes de comerte una fruta. Cuando la compras, la lavas todas con dos botitas de lavandina y después ya la pones. ¿Y cómo potencio el efecto del eclipse en mí? Mirá, ya la convenciste. No iba a estar aquí, ni a mirarlo, y ahora ya tiene que potenciarlo. Esa ventana no es potencial. Mirá, es tan importante el universo, es tan maravilloso lo que nos da. El universo nos da absolutamente todo. Que ni siquiera te podés aburrir jamás. Jamás, jamás porque el universo lo recibís. Que esta luna y esta energía la vamos a recibir. Ya la estamos recibiendo. Hay gente que está un poco acelerada, en serio. Pero ya lo están recibiendo. Es luna de León, que es luna llena en Leo. Luna llena en Leo. Tenemos a Urano, el planeta que viene empujando, como diciendo, hay que cambiar las estructuras. Y por otro lado, los que están en Capricornio están diciendo, no, necesitamos, sí, un cambio de estructuras, pero con orden, disciplina. Entonces, eso lo vamos a sentir durante todos los meses y todo el año. Y arranca el domingo esto, el domingo lo empezamos a sentir. Arranca el domingo a las once y media de la noche. O sea, ya cenaste, ya levantaste la cena. No hay excusa. No hay excusa para estar un poco mirando la luna. Y encima, esta luna que se va a poner roja. Las vamos a ir viendo, las fases se van a poder ver. Si tenés un nene chiquitito, sentate al lado de él y le explicale un poco. Que no solamente tenemos el Wi-Fi o que no solamente tenemos la compu, sino hay luna y estrellas. Que realmente, oye, vas al nene y dices, mira, hay una gallina que pone un huevo. Porque se creen que es todo a través de la, ¿no es cierto?, de la compu. Claro, del celular. En vez de sacarle fotos hay que mirarla. Es hermosa. Esta se puede mirar porque la que no se puede ver mucho es la de sol. Y la de sol tenés que tener aparatos especiales. Esta se ve a simple vista. Esto lo podemos ver, te podés enamorar. Antes los poetas escribían a la luna. La luna era engañosa porque iba cambiando de fases y por eso decían, te levantás mentirosa como la luna o con la luna, te levantás con la luna. O estás en la luna de Valencia. Con la luna de Valencia o estás de carácter como la luna. El toro enamorado de la luna. Claro. Ay, sí, divino. Aries, ¿eh? Aries va a tener cambios laborales. Aries va a tener cambios laborales. Ajá. Aries cambios laborales. Y va a tener que cuidarse con las palabras, Aries, ¿eh? Hay varios de Aries. O sea, Maradona debe ser. Esta energía, no, Maradona es Scorpio. Pero esta energía va a potenciar todo. Así que ojo a lo que decimos este fin de semana. Lo bueno y lo malo. Hasta, las cosas que prometemos, ¿no? Hasta la madrugada del lunes. Bien, bien. Yo creo que nosotros antes de estar y compartirlo con alguien, este es un fenómeno que lo tenemos que compartir solitos. Porque es un cambio cuántico. ¿Qué significa un cambio cuántico? Es un cambio de conciencia. De decir, bueno, mira, yo no puedo cambiar esto. Pero, ¿por qué no nos unimos la disciplina, el orden y con el grupo de humanidad? O sea, tratemos, eso es lo que va a venir a ser en el mundo, ¿eh? Vamos con todos los signos, así no nos queda ninguno. Aries busca la felicidad, ¿eh? Aries busca la felicidad. Mira, Tauro. Tauro va a ser uno de los beneficiados, los taurinos. Mi hija, mi hija. Mía, mía. Porque realmente van a dejar de... Se van a sentir más flexibles. El taurino es muy rígido, muy duro. Sí, la verdad. Todo el mismo horario. Tauro, estructurada, conservadora. Sí, la almohadita, sus juguetes. Va a ser más flexible. Se van a encontrar que van a compartir las monedas. Toma, porque Tauro no te comparte. No, no te comparte nada. Compartir una moneda a tu hija. Bueno, o sea, Tauro, excelente. Y sobre todo para los que quieren invertir. Géminis. Géminis, mi hermana. Géminis, el amor, amores. Mi marido. Géminis, el amor, el amor, la comunicación. Y lo que tiene que hacer Géminis... Géminis tiene muchas metas en este momento. Muchísimas metas. Bueno, que se defina por una. Ya estamos... Antes te definías en marzo. Ahora, a mitad de enero, ya tenés que saber para dónde vas a ir. Me voy a decir a Martín. Géminis, que maneje sus pequeñas metas, pero ya. Después tenemos cáncer. Bueno, cáncer. Cáncer estuvo esperando. La Argentina. Cáncer. O sea, vos sabés que los cáncerianos estuvieron esperando lo que más le importa, que es el trabajo. Todos los cáncerianos. Bueno, este año vamos a empezar a ver, a notarse que aquel que se especializa en la profesión va a ir enganchando. O sea, yo cáncer lo veo fabuloso. Se van a encontrar con la vocación, que a veces es tan difícil, ¿no? La vocación con el trabajo que me están ofreciendo. Van a poder hacer las dos cosas. Así que cáncer, que estuvieron esperando tanto tiempo. Y lo más importante para cáncer, lo que tienen que trabajar esta noche del sábado, tenerse en confianza en vos mismo. Aunque te parezca mentira, es de agua y no se tiene confianza. O sea, fundamental. Vamos entonces ahora con Leo, el eclipse lunar a disfrutar. Leo te va a enseñar. Leo se va a enseñar a disfrutar de la vida. Leo el día viernes dice, me compro el perfume que siempre quise. Y a otra cosa. Justo, que se va de vacaciones, mira. Que me voy de vacaciones. Leo va a decir, no me voy de vacaciones, pero el perfume que siempre quise me lo compro. Se compra el perfume. Comprate el Colonia Pibes. Y en el frillo te compras el perfume. Y mirás la luna con el perfume. El que usa Leo. Ahí está, excelente. O sea, Leo nos va a enseñar, la mayoría de los adolescentes se están haciendo, a disfrutar la vida. Muy bien, me encanta de Leo disfrutar la vida, Leo. Muy bien, Virgo, mudanza. A ver, ese Virgo, que no piense tanto. Fanny, ¿de qué es? Sagitario. Sagitario también. La eterna juventud, ¿eh? Viene bien. Ahora ya llegamos. Libra, bueno, Libra, entonces. Libra se va a arreglar todos los problemas judiciales. Judiciales del papel. No tiene ninguno, ya me asusta. Y tiene algo muy importante para los libreanos. No se van a equivocar en las elecciones. Por ejemplo, si yo tengo que elegir algo importante, que va a ser muy definitivo para mí este año, no se equivocan. Hay que aprender a manejar la intuición. Y lo primero que te cae, ¿viste? Es verle la perspectiva. El corazón, lo que dice el corazón. Lo que dice el corazón. Bien, o sea, Libra, excelente en lo laboral, en los papeles a definir. Pueden pedir un poquito más, porque van a ser escuchados y les van a pagar más. Ay, qué bueno. Los libranos. Scorpio. A ver, Scorpio. Cambios. Y conectarse con otros. Scorpio se está aislando mucho. Entonces hay que conectarse un poco más con otros. Scorpio hay que salir. Yo sé que Scorpio se lleva bien con ellos mismos, porque le gusta la parte esotérica. Lo cultivo, agarra un libro, lee, se mete viendo películas. Pero no tan aislado. O sea, Scorpio, estos meses, por favor, a conectarse. A socializar. Muy bien, socializarse. Sagitario. Bueno, Sagitario. A ver, la Spani y Marina. Está Júpiter, como ya saben todos, la juventud. Pero bueno, van a tener un año bastante de programarse para que las cosas salgan, porque van a ser tantas cosas que van a venir. Puesta arriba, decir. Sí, sí. ¿Viste como la leo? Dicen, escuchen, lo que puse. Es que está trabajando mucho, Calabro. Hay que hacerse cargo. Por ejemplo, yo estoy haciendo un proyecto para mí, me hago cargo de mi proyecto y lo demás los voy corriendo. Y no quejarse, porque hay algunos que son de quejarse, pero lo tienen a Júpiter. Y mucho, lo que hay que trabajar mucho, Sagitario, es la comunicación con los hermanos. Ah, mira. Hablar un poco más, comunicación, invitarlos. Uy, tengo un hermano, bueno. Es el momento. La voy a ser moretiana. Es el momento, un llamadito. Capricornio. Bueno, ojo que para mí, todos los astrólogos dicen que Júpiter es el vedette de este año. Mirá, vos sos el vedette. Yo soy el vedetto, el vedetto de Carmen. Pero me parece que Capricornio va a ser uno de los más importantes de este año. Más que Sagitario, ¿sabés por qué? Porque los capricornianos, que son muy rígidos, hay que hacerles caso. Como, no sé, los que están hablando que vuelva al servicio militar, o que la gente esté ocupada, que estudie. Las estructuras. Yo lo hice, la colimba la quiero hacer tarde. Quiere volver, ¿viste? Bueno, es como volver a las estructuras y la disciplina. Y no hace falta tanto por ahí. Y eso es Capricornio, Capricornio son orden, disciplina y adelante. Bueno, excelente Capricornio, porque van a tener ahorros y van a poder invertir. Ya sabemos a quién pedirle plata. No, 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 no. Leo, compro el canal. Acá dice que van a invertir y van a invertir, ¿eh? Bueno, Acuario, bueno, entra el Sol en Acuario. A ver, la llave a Víctor. Ya va a entrar ese mismo día del eclipse, entra el Sol. Así que fíjate, Sol en Acuario. La Luna la tenés en Leo y tus pelos van a volar. Pero ya la ves como está espléndida. La espléndida que está esta mujer. No, pero aparte está espléndida. Yo le dije a su mano. La que está. La adaptación. La adaptación del acuariano es grandísima. Porque al acuariano lo mandás, cuidame la puerta que ya vuelvo y que te cuida la puerta con cariño. Andá ya, cubrime que ya viva. Es verdad, somos... Eso es Carina. Me encanta. Es real, ¿eh? En serio. Bueno, muy bien. Bueno, pero el acuariano es así. Es la mil de hoy. Me encanta Acuario. Pisces. Y bueno, el último. Llegamos a los pisianos. Bueno, los pisianos. Los pisianos tienen a Neptuno. Hay que cuidarse en dos cositas. Porque Neptuno es el planeta de las confusiones. Y también de los vicios. Bueno. Entonces, ¿aquel que le gusta jugarse un numerito? No. Un numerito nada más. O no, uno. Claro, no toda la compra. Exactamente. Es como ponerse límites uno mismo. Autocontrol. Pisces. Muy bien. Exactamente. Pisces este año se tiene que poner límites a lo que más te gusta. Por ejemplo, a mí me encantan los bizcochitos de grasa dos. Dos. Dos y punto. Y tomate. ¿Entendés? Porque yo te come una media dura. Al que le gusta jugar un numerito. Y mate con el decorante. Un solo numerito. No todos. Ahí sí sale aquel. No. La mayoría tiene que volver. Tenemos que volver a la disciplina. Control. Eso es lo que está buscando. El autocontrol. Y además, lo último también, que es muy bueno, cuide la comunicación, Pisces. Porque Pisces por ahí después está llorando, estoy solo, solo, pero levantá el teléfono. Claro. Si no me llaman, yo no llamo. Y me llaman, yo no que tocó la comunicación. Yo no llaman.